De latino al día Y como les comentaba antes de comerciales, nuestras líneas de producción siempre están abiertas para nuestros televidentes Y hoy aquí en Inmigración al Día, queremos escuchar sus casos para que encuentren asesoría directa con nuestro abogado de inmigración, Ricardo Skeret Que como todas las semanas nos acompaña en el programa Bueno Ricardo, ya estamos listos para recibir la primera pregunta de nuestros televidentes ¿Listo? Claro, sí, vamos a contestar las preguntas del público, que siempre es muy importante saber cuáles son las dudas que ellos tienen Claro que sí, entonces vamos con la primera llamada, se la tenemos al aire señor director ¿Aló? Sí Sí, buenas tardes Sí, buenos días Sí, gracias Sí, yo tengo una llamada Sí Tengo una pregunta para el abogado Ricardo Skeret Y es acerca de mi hija, si yo puedo pedirla para la residencia Bueno, depende de en qué condiciones Si usted es ciudadana americana y su hija está aquí en Estados Unidos y ella tiene una entrada legal Usted definitivamente la puede pedir como pariente inmediato ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 21 años de edad Bueno, ya ella cae entonces, ya no es pariente inmediato Ya cae como hija mayor de edad O sea que hay una lista de espera ¿Usted es ciudadana americana? No, estoy también arreglando por violencia doméstica Perdón, está arreglando por concepto de De violencia doméstica Ya usted radicó como inmigrante especial con el servicio de inmigración Sí, nada más estoy ahorita arreglando los ajustes Ya la aprobaron la petición, la I-360 El centro de servicio de Vermont, ¿ya se la aprobó? Sí ¿Cuándo? Perdón Sí, mira, sí, ya me la aprobó Entonces, cuando usted solicitó ¿Usted incluyó a su hija en la petición I-360? Sí, yo la puse ahí ¿Y ella era menor de edad en esos momentos? Sí, era menor de edad, nada más que ella está casada No, pero el problema es que si ella está casada Aun cuando usted la incluyó en la petición I-360 suya Cuando ella era menor de edad Al ella casarse, cambia la preferencia Y ya por lo tanto, ella puede que haya aged out Al amparo de la ley de inmigración Porque ella se casó ¿Eso qué significa, Ricardo? Aged out quiere decir cuando Cuando se pide a un niño, a un menor de edad Ya sea por ser pariente inmediato Por haber una clasificación que permita Que un ciudadano americano o un residente permanente Pida a ese menor de edad Hay que tener cuidado Porque según la ley de inmigración Pariente inmediato se define claramente como hijo o hija menor de 21 años Y entonces, si ese menor de edad llega a los 21 años Y no se erradicó el ajuste de estatus La I-485 Antes de que viniera a ser mayor Antes de que viniera a cumplir 21 años Ese niño, aun cuando la I-130 estuviera aprobada Mientras fue menor de edad La petición familiar Se puede quedar fuera Es decir, que la respuesta para ella es que Puede ser que sí o puede ser que no O no Ella incluyó a la niña En la petición En la I-360 Cuando era menor de edad Y era menor de edad Pero ahora se casó Aparentemente, la petición familiar fue aprobada Antes de que la niña viniera a ser mayor de edad El problema es Ella sí la podría pedir Ella tiene que ir a mi oficina O tiene que ir a donde un abogado va a consultar Porque hay que ver Cuándo fue que la niña cumplió los 21 años Si se había erradicado el ajuste de estatus Antes de que ella cumpliera los 21 años Y cuándo fue que se casó Pero puede que sí que haya aged out Puede que se haya quedado fuera Gracias Ricardo Gracias a la señora que se comunicó con nosotros Ahora tengo aquí en la línea a Carlos Gracias señor director Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias ¿Y usted? Muy bien, gracias ¿Desde dónde nos llamas? De Fort Myers De Fort Myers, perfectamente ¿Cuál es tu pregunta para nuestro abogado Ricardo Skeret? Bueno, tengo un año de haberme casado Soy residente actualmente Y mi esposa es ciudadana americana Mi madre ha querido aplicar para una visa de visita Pero se la han negado ¿Cuál es la probabilidad de que mi esposa como ciudadana O yo como residente Podamos pedir una visa para mi madre? Eso es muy buena pregunta Eso es muy buena pregunta Y es un problema sumamente común Muy común Primero Tienen que Hay que averiguar el por qué fue que le denegaron la visa de turista Quizás fue porque en el consulado Yo no Cualquier razón puede ser Desgraciadamente la ley le otorga mucha discreción Al oficial consular en el extranjero Para determinar si le va a otorgar una visa de turista A una persona para entrar a los Estados Unidos o no Puede que hayan pensado que si va a quedar A ley a decir que tiene parientes inmediatos Aquí en Estados Unidos O sea, pero hay un proceso que se puede apelar Frente al oficial consular Esa denegatoria de una visa de turista O sea que Primero pueden apelar siempre y cuando estén en tiempo todavía O segundo Él puede explorar la posibilidad de él pedir a su madre Lo que pasa es que él no es ciudadano americano todavía Él es residente permanente Hay una lista de espera larga Pero podrían radicar la I-130 Para que esa I-130 vaya caminando Y entonces una vez que él venga a ser ciudadano americano Se hace el cambio para cambiar la preferencia Y entonces continúa el proceso consular Como la madre de un ciudadano americano Que es un pariente inmediato Pero lo que tengo entendido también es que Uno podría enviar una carta Siendo residente a la embajada Y pidiendo para que su mamá pueda venir simplemente como turista ¿Se puede hacer eso con el número de residencia en la carta Y con todos los datos específicos del señor Carlos? Se podría hacer una carta de invitación Pero lo importante es que ella pruebe Que ella tiene suficientes ataduras a su país Para que pueda venir Que la obliguen a regresar Exactamente Que pruebe que tiene hijos allá Que tiene trabajo Que tiene lazos familiares y económicos y sociales Que la obliguen a regresar al país Si no, él la puede pedir con una I-130 Y cuando él venga a ser ciudadano americano Entonces hace el cambio de preferencia Pero eso siempre y cuando Que ella tenga la intención de quererse quedar acá Quizá ella no se quiere quedar Y de verdad lo que le interesa es entrar y salir como turista Claro que sí Muchísimas gracias Ricardo Por haber estado con nosotros Y por responder estas preguntas de los televidentes Si usted desea enviarnos sus sugerencias De temas de lo que quiere conocer O sus casos de inmigración Puede hacerlo a través de nuestro portal Allí lo tiene www.latinos.tv Y allí podría enviarnos todas sus dudas Además puede volver a ver Esta y todas las entrevistas Con Ricardo Skeret Si quiere continúe llamando Y nosotros tomaremos notas De sus preguntas 213-01 Regresamos ¡Gracias!